Saludamos a Juan Fraile, periodista colombiano y quien acompaña la caravana con estas 52 toneladas de papel periódico a Venezuela. Buenas tardes y bienvenido a la tarde de NTN24. Señor Fraile, ¿dónde se encuentran en este momento y cuál es el estado del cargamento? Muy buenas tardes. Hola compañeros de NTN24. Nos encontramos en este momento ya afuera del paso fronterizo de Paraguachón, es decir, estamos en territorio venezolano. Estamos ya a la espera de que la segunda tractomula pase hacia Venezuela, hacia Guarero. Es un centro de acopio donde la aduana venezolana revisa que las planillas estén bien, se designa una hoja de ruta y se verifican que las planillas estén en orden para continuar el recorrido por Venezuela. En este momento estamos en eso, ya una tractomula pasó, estamos esperando la segunda y básicamente de esta forma iniciaría nuestro recorrido por las carreteras de Venezuela. Nos esperan más o menos unas 3, 4 horas hacia Maracaibo, de ahí más o menos 6 a Barquisimeto y bueno, lo que reste hacia Caracas. Pero hay que decir que es un gran avance después de todos los retratos que nos ocasionó la Guardia Nacional Bolivariana, que ya estemos en territorio venezolano. Sí, señor Fraile, usted está con esta caravana y ha hecho todo el recorrido de este cargamento de papel periódico que iba para hacia Venezuela. Cuéntenos cómo ha sido este tramo, este recorrido que han tenido que vivir. Bueno, ese papel venía desde Canadá por barco, llegó a puerto en Cartagena. En Cartagena nos encontramos nosotros con la caravana y partimos en las tractomulas, pasamos por la ciudad de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Maicao. Y en este momento, pues, Paraguachón era la última parada en Colombia. Ese recorrido aproximadamente nos tardó 16 horas, algo más de 500 kilómetros. Y en Paraguachón ya vamos a completar 24 horas por cuenta de las dificultades para pasar la carga por el puesto fronterizo de la Guardia Nacional Bolivariana. Claro, señor Fraile, usted me gustaría preguntarle como periodista, cómo ha tenido que vivir en un país, que usted es de un país donde existe la libertad de prensa, la libertad de expresión, este traslado que en otras circunstancias parecería tan elemental. La verdad fue muy emotivo en el trayecto por Colombia, ver que la gente salía, que había ciudadanos venezolanos que vivían en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, que acompañaron la caravana, ponían el dedo arriba, los carros pitaban, hasta allí todo muy bien, muy emocionados. Pero la verdad fue que al llegar a Paraguachón y darnos cuenta de las dificultades que hay del problema para hacer el papeleo de migración, de la prensa, tener que esperar nueve horas a que la tractomula pudiera avanzar, digamos, uno se da cuenta que la situación es muy compleja en el tema de seguridad y que la restricción a los medios de comunicación, pues sí se nota, no nos dejaban tomar fotos, no podíamos hacer video de la tractomula parqueada en el puesto fronterizo venezolano. Así que, pues, el trayecto por Colombia, bien, pero aquí uno ya se empieza a dar cuenta de la magnitud del significado que tiene, pues, darle apoyo a la prensa venezolana a través de este papel que viene desde Colombia. Señor Freyley, a ustedes como comunicadores y periodistas ya, como nos cuenta, que viajaban en este camión y pues que les pidieron mucha documentación, ¿cómo ha sido el trato que les han dado específicamente y cuál ha sido la explicación que le hacen a las personas que están en este viaje? No, pues, desde que salimos de Colombia ha sido muy grato ver ciudadanos venezolanos como aplaudiendo el gesto de Colombia, diciéndonos que, pues, no, que somos valientes por atrevernos a atravesar Venezuela en la situación en la que se encuentra actualmente, que ojalá muchos países más de la región se sumaran y lo que les contaba, por las ciudades por las que pasábamos salían ciudadanos venezolanos con su dedo arriba y gente que pasaba en su carro, leía el aviso, todos somos Venezuela, tocaba el pito de su carro. Cuando nos hicieron quitar ya las pancartas, pues, obviamente, la gente sí ya no estaba muy pendiente, pero hay que decir que esta información ha cobrado mucho vuelo. Han salido portadas de periódicos, ustedes lo han mostrado bastante en televisión, entonces, digamos que la gente está pendiente. Y aquí en Paraguaychón ya saben, como, hey, mira, ahí están los colombianos, ¿qué ha pasado con el papel? Y se ha vuelto como el plan en Paraguaychón, donde no hay mucho que hacer porque es un puesto fronterizo, la verdad es que no hay nada que hacer en Paraguaychón. Entonces, la gente está pendiente. Ay, ya va a pasar el papel, no va a pasar el papel. Ha sido bastante grato y, pues, a la vez complejo porque, digamos, los colegas que vienen de Venezuela, que han llegado hasta acá, que vienen desde sus ciudades, nos han dicho, como, hey, tengan cuidado, que la guardia es muy compleja con el tema de los medios de comunicación, sus cámaras, cuídense, lo que viene por carretera no es fácil. Entonces, así es que ha sido la interacción con la gente. Señor Fraile, ¿y cuándo creen ustedes que van a llegar con el cargamento y cómo creen que será recibido este hecho de solidaridad? Mira, el tiempo es lo más incierto que tenemos en este momento. Mira, para donde vamos dirigiéndonos es Guarero, que es las bodegas de la aduana venezolana. Allá nos dicen que el trámite puede tardar entre 24 horas y no se sabe cuánto. O sea, 24, 48, 72, un mes, dependiendo del nivel que tengan ellos de ocupación, de trabajo que hacer. Nosotros esperamos que sean máximo dos días para salir de Guarero, que es a siete kilómetros de la frontera colombiana, y de allí hacia Maracaibo. Partimos hacia Maracaibo, que está cerca, son aproximadamente 100, 120 kilómetros a Maracaibo. En Maracaibo, a Barquisimeto, si ya el trayecto es más largo, en total serían unos 400, 450 kilómetros hacia Barquisimeto, que es donde vamos a dejar el primer cargamento de papel en el diario El Impulso. Ellos van a ser beneficiados con 10 o 12 toneladas del total de las 52 que traemos de rollos de papel. Y de ahí, el trayecto que nos tome llegar a Caracas, la idea es estar por lo menos a mitad de semana en el diario El Nacional. Y lo que nos han dicho los colegas de los periódicos es que hay mucha emoción. Ayer hablábamos con el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, y nos decía, ustedes no me lo van a creer, pero cuando nosotros pusimos la foto de la caravana Todos Somos Venezuela y contábamos en el periódico que viene un cargamento de papel periódico de Venezuela, en la redacción uno de sus periodistas se pusieron a llorar. Hay como mucha emoción y mucha expectativa porque es un primer gesto, es casi simbólico. Este papel que llevábamos no es que les vaya a alcanzar hasta fin de año, son muy pocos días los que van a tener, pero digamos, ellos esperan que esto desperte la solidaridad en toda la región. Claro que sí, muy emotivo. Agradecemos a Juan Fraile, el ex periodista colombiano que acompaña a esta caravana que traslada las 52 toneladas de papel periódico hacia Venezuela. Gracias por haber estado aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. La verdad lo que viene es lo más complejo, así que bueno, cuando ustedes lo estimen, estamos en contacto de nuevo y les contamos cómo vamos a la caravana.